Por más que dejo Quiero que si el tiempo, el que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos, aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe, mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón no sabe, decir adiós, dejaré en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo, soñando despierto que regresarás Y somos dos, mirando a la luna, peleándole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos, muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo Recordándote a ti A tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo, soñando despierto que regresarás Y somos dos, mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos, muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo El corazón y yo El corazón y yo Sé que no voy a llorar cuando te vayas Sé que se me va a pasar Tarde o temprano No te preocupes por mí, tal vez sea lo mejor Ni tengas cuidado que no te guardo rencor No diré que no dolió la despedida Pero sé que pronto Hoy te dejo volar No sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin todo eso muero de dolor Porque cuando se está enamorado El corazón comprende Que no debe retener Alguien que no te quiere Que hoy te dejo volar Sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin todo eso muero de dolor Yo te dejo volar Yo te dejo volar Sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin todo eso muero de dolor ¿Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú? Y ahora que estoy comiendo en tu mano como un gorrión Yo que fui ave de paso amor de una noche tiempo fugaz ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor A tus sueños de niña Amarrado a tu piel Y a tus mentiras Amarrado al placer De tu frágil cintura Amarrado a tu amor Amarrado al placer Y a tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora que estoy atado a tu cuerpo sin condición Y aunque anduve la vida Sin echar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor A tus sueños de niña Amarrado a tu piel Y a tus mentiras Amarrado al placer De tu frágil cintura Amarrado a tu amor Y a tus locuras ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres seguir conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres seguir conmigo? Yo que pensé que me ibas a querer cada día más No me acostumbro a vivir sin verte y tengo miedo Tú me lo diste todo Tú me lo diste todo y ahora te vas Me está matando que ya no quieres que ya no quieres seguir conmigo Me está matando que ya no quieres seguir conmigo Y si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Si vieras Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Me está matando que me digas que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y qué difícil me resulta no pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Yo no sé qué voy a hacer ahora Que ya no te tengo Se me parte el corazón en dos Y es que ya se me acabó el valor Sin su amor siento que estoy muriendo Cómo duele tener que aceptar que ya no serás mía Se me llenó la cabeza de aire Al sentirte segura no supe valorarte Y ahora pierdo La esperanza de volver a besarte Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo Me arrepiento Me convirtí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo Me arrepiento Me convirtí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo Me arrepiento Me convirtí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Dime cómo te olvido Ya ha pasado más de una semana Y ella no llama qué será Pero me empieza a preocupar Te digo La he buscado ya En todas partes Hace dos martes que la vi Y al despedirse dijo así Yo te llamo Y no ha marcado Me estoy cansando de esperar Maldito miedo Casi no duermo Pensando si me llamará Por eso más vale que marques No importa que sea pa' que maten mi ilusión No es que yo quiera presionarte Pero por ti me ha preguntado el corazón Por eso quiero que me marques Para decirte lo que siento de una vez Que sueño poder abrazarte Robarte un beso siempre a cada amanecer Por eso espero que me marques Ya ha pasado más de una vez De una semana Muero de ganas por saber Si ella en mí piensa o tendré Que marcarle yo Y preguntarle Si es que mi número perdió O es que tal vez se le olvidó Yo te llamo Yo te llamo Y no ha marcado Me estoy cansando de esperar Maldito miedo Casi no duermo Pensando si me llamarás Por eso más vale que marcas No importa que sea pa' que maten mi ilusión No es que yo quiera presionarte Pero por ti me ha preguntado el corazón Por eso quiero que me marques Por eso quiero que me marques Para decirte lo que siento de una vez Que sueño poder abrazarte Robarte un beso siempre a cada amanecer Por eso espero que me marques Por eso quiero que me marques Ya me cansé de esperar Ya me cansé de esperar Y rogarle a tu amor que me quiera Ya me cansé de pedirle a tus ojos Que un día me veas Ya me cansé de bajarte El cielo y las estrellas Dime que más debo hacer Para lograr que tú me quieras Ya me cansé de pasarme Las noches soñando despierto De caminar sin destino Buscándote a cada momento Ya estoy cansado De decirte lo que siento Ya estoy cansado de vivir Tan triste porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada De melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazos suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música Si te pudiera tener En mis brazos Tan solo un momento Te quemaría la piel Con el fuego Que guardo en mis besos No sé qué voy a hacer Con este sentimiento Me está partiendo la piel En pedazos Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada De melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazos suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Traigo noticias Para ti No sé si sean malas O buenas Es que ya nuestra situación Está más fría Que las chelas Del refrigerador Creo que voy a dejarte ir Porque sé bien Que es lo que quieres No quiero hallar la solución Para salvar el poco amor Yo ya no quiero Que te quedes Ya me cansé Y no puedo más Y la verdad Ya ni te aguanto Estoy cansado De pelear Y de vivir Todos los días Como el perro Y como el gato ¿Qué caso tiene Continuar Si este romance Ha terminado Mejor le das Tú por tu lado Yo le voy Por donde vine Y terminemos Con el teatro Porque la vida Es así A veces Color de rosa Y también peligrosa Si de alguien Te enamoras Que no valga La pena Porque a mí Me ha pasado Por mal de una docena Si el dicho Fuera verdad Sería más fuerte Que Hércules Lo que no te mata Dice el que hace más fuerte Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme Con una Habiendo tantas mujeres Pa' que amarrarme Pa' que amarrarme Te invito a hacer el amor, te invito a hacer cositas malas No importa que seas casada, si no estás enamorada Te invito a portarnos mal, aunque sea por una noche Que no haya ningún reproche, de lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú, te gusto yo, ya no le demos tantas vueltas Juguemos hoy a ser infiel, nadie se tiene que dar cuenta Yo ya no puedo vivir sin ti, si tú te mueres por estar junto a mí Me hipnotizaron tus ojos, tus labios carnosos, me fascina Existe tu cuerpo de maniquí, yo ya no quiero que seas una fantasía Rompamos esta noche con nuestra monotonía Te voy a dar todo de mí, no te vas a arrepentir Cuando por fin tú seas mía Te invito a portarnos mal, aunque sea por una noche Que no haya ningún reproche, de lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú, te gusto yo, ya no le demos tantas vueltas Juguemos hoy a ser infiel, nadie se tiene que dar cuenta Yo ya no puedo vivir sin ti, si tú te mueres por estar junto a mí Me hipnotizaron tus ojos, tus labios carnosos, me fascina Existe tu cuerpo de maniquí, yo ya no quiero que seas una fantasía Rompamos esta noche con nuestra monotonía Te voy a dar todo de mí, no te vas a arrepentir Cuando por fin tú seas mía No voy a darle marcha atrás A lo que he estado pensando y analizando No voy a retroceder Te haré pagar una por una todo el daño que has causado Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado, el amor ya se ha acabado Para mí esto ya es la guerra por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento, si te duele que no te ame más Pero planeta, planeta, ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas que hasta ya perdí la cuenta Adiós, hasta nunca que te vaya mal Tenga acá tus maletas y vete a volar Ya me cansé de ser tu juego, yo ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado, el amor ya se ha acabado Para mí esto ya es la guerra por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento, si te duele que no te ame más Pero planeta, planeta, ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas que hasta ya perdí la cuenta Adiós, hasta nunca que te vaya mal Tenga acá tus maletas y vete a volar Ya me cansé de ser tu juego, yo ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Yo ya no quiero ser tu juego Ya me harté de ser tu perro Quiero preguntarte un par de cosas No te ofendas que no es mi intención Que no te sorprenda mi franqueza Es hora de hablar claro a los dos Hace tiempo que no eres la misma Ya casi ni hacemos el amor En la cama fría como un hielo Y el brillo de tus ojos se apagó Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad Adiós y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia De tener que decirte Lo que en verdad te mereces Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad Adiós y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia De tener que decirte Lo que en verdad te mereces Nunca pude enamorarte con mi amor sincero Por más que te decía te quiero Siempre fue poco para ti Donde existe amor a un lado vive la esperanza Por eso siempre te esperaba Soñaba que un día serías para mi Nunca pude convencerte Siempre me daba Siempre me daba desprecios Y después de mil intentos Te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Las que un día te creí Sufrí Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mí Nunca pude convencerte Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos Te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Las que un día te creí Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Bajaste a un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mí Siente como yo sentí Sufre como yo sufrí Siente como yo sufrí Siente como yo sufrí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.